¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor. Yo estoy bien contenta porque aquí tengo un sushi que me estoy comiendo porque me moría de hambre y porque tenía toda la semana queriendo comer sushi. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta. Bueno, más o menos. Bueno, o sea, sí estoy contenta, pero hubo ahí un detallito extraño ya que hoy yo tenía planeado justo hoy grabarles un video sobre una leyenda de una muñeca japonesa así como bien terrorífica y no pensé mucho en eso. Estoy investigando el tema y demás y se los juro que he tenido la peor de las pesadillas con muñecas el día de hoy. O sea, hace muchísimo que no me levantaba así como sobresaltada. Creo que era porque me estaba ahogando, porque estaba como boca abajo así con la almohada y o sea, me levanté fue como de así, pero de verdad me asusté. O sea, sí tardé un rato en volverme a dormir, estuvo muy feo. Por ahí les cuento por Instagram para no hacer este video tan largo, pero básicamente fue con muñecas. Ustedes ya saben que son mi peor pesadilla y la verdad es que estuvo muy feo. Pero bueno, hoy les voy a contar la leyenda de una de las muñecas más terroríficas y no tan conocida de Japón. Hay muchas leyendas en Japón muy terroríficas, o sea, como que Japón tiene algo que lo hace un poquito más terrorífico. Pero esta muñeca, yo creo que lo que lo hace un poco más escalofriante es que uno no se sabe mucho y dos, la muñeca está completamente gone, desaparecida del mundo. Sí está por ahí, pero nadie sabe dónde y la última persona que supo dónde estaba, pues acabó muy mal. Así que bueno, hoy les voy a platicar sobre eso, pero antes de todo recuerden suscribirse. No sé si les están llegando las notificaciones de mis videos, de repente sí pasa con YouTube, pero estoy subiendo videos un día sí y un día no, o dos días sí y dos días no, o sea, estoy subiendo cuatro videos a la semana. Entonces, si no han visto, por favor checav videos anteriores. Y aquí van a estar mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas me pueden encontrar ahí activa. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo y que les pase si nos vamos directo con este videoín. Ok, fantasmitas, después de mi susto, de mi pesadilla con las muñecas. No, de verdad sí estuvo muy feo, o sea, muy feo. Este, pues ya les voy a platicar sobre esta muñeca llamada Noroko, ok, la muñeca Noroko. A lo mejor ustedes ya saben más o menos por qué, porque esta muñeca ha aparecido en diferentes videojuegos de terror por la naturaleza de su origen, pero tiene como una leyenda de fondo que es aún peor. Bueno, ok, todo empieza por, bueno, en Japón, mira, empezamos en Japón. Esta realmente es que es una muñeca estilo nipón. Aquí les voy a poner unas imágenes, no encontré muchas, pero más o menos de este estilo. Yo creo que algunos de ustedes ya la vieron. Básicamente, como pueden ver, no tiene como que las facciones de la cara o no todas muy definidas. No tiene brazos y no tiene piernas, lo cual lo hace terrorífico por sí solo para ser una muñeca infantil. Pero bueno, no vamos a juzgar. Esa es mi opinión, pero a mí está terrorífica por sí sola. Pero bueno, este estilo de muñeca es llamado estilo nipón, ok. Entonces, bueno, la muñeca que se llama Noroko es, les digo, una muñeca que no es tan conocida como las leyendas. Todo empieza hace muchos años atrás, cuando un emperador japonés era una persona muy mala, generaba muchas guerras, muchas muertes, como muchas desgracias. Y obviamente, como él era un emperador, pues todos sus súbditos, toda su gente, pues lo tenía que seguir a pesar de que no había razón para guerras, no había razón para estar peleándose ni matando gente. Entonces, obviamente llega un punto de quiebre en el que sus súbditos, su pueblo, su gente, se harta de él y se le revela al emperador. Y lo que hacen estas personas, pues ahora sí que es hacer bolita y pues desvivirlo a este emperador. Entonces, ellos ya ven que tienen como otras creencias, entonces decían, no, es que no con solo desvivirlo se va a como quedar contenida su energía. Entonces, lo que hicieron fue arrancarles el corazón ya al cuerpo, lo arrancan y lo que hacen es, pues poner ese corazón en una de estas muñecas estilo nipón, ¿ok? Ahí meten el corazón, luego, pues sí, cocen la muñeca de nuevo. Y, pues bueno, para ellos así va a quedar contenido como toda la ira, la rabia, toda la maldad de este emperador en esta muñeca. Pero fue así de, no, o sea, ¿qué más tenemos que hacer? Nos tenemos que deshacer de él. Y lo que hacen es la muñeca aventarla al mar y ya, dicen, ah, ya por fin nos deshicimos del emperador, de toda su maldad, de todo lo que nos hizo. Y bueno, pues ellos pensaron genuinamente que así iba a ser. Pero, obviamente, ellos no contaban con que la muñeca, pues no se iba a hundir en el mar, ni se le iba a comer un tiburón ni nada, sino que de repente la muñeca aparecía aquí, o por allá, o por acuya, y ustedes dirán, ah, bueno, pues la sacaba el mar. O sea, no, porque donde se aparecía la muñeca había desgracias, había sufrimiento, había, pues, mal, o sea, todo era mal cuando la muñeca se aparecía en un lugar. Y no solo era de que, ah, mira, una muñeca y me empezaban a pasar cosas malas y me deshago de ella y pues ya todo vuelve a la normalidad. No, porque quien descubría la muñeca, quien tenía la muñeca, le pasaban este tipo de desgracias hasta el día de su muerte. O sea, no dejaba que descansaran en paz hasta el día de su muerte. E incluso se dice que ni muertos los dejaba en paz. O sea, su espíritu ya estaba como ligado a este espíritu malo del emperador y entonces no los dejaba ni descansar después de la muerte. Una vez, ya tiempo mucho, mucho después, ya que se empezó a hacer como conocida esta muñeca, la historia de esta muñeca, una persona, un hombre, que era un coleccionista de muñecas poseídas o con este tipo de historias así muy fuertes, se entera y dice, no, o sea, yo la quiero, yo la quiero tener aquí en mi casa con mis demás muñecas porque, o sea, era como algo impresionante, ¿no?, la historia de esta muñeca. Y pues quería como, pues sí, comprobar o lo que sea. Se obsesionó tanto con esta muñeca porque no la podía encontrar. O sea, no era como de que, ah, en aquel pueblo de Japón la puedes encontrar, igual te la venden, igual no. No, o sea, la muñeca anda, pues, por donde se le pega la gana, literal. Entonces no podía rastrear a la muñeca, la buscó y la buscó y la buscó por años hasta que por fin dio con ella y la consigue, ¿no? Se la lleva a su casa. Bueno, entonces él estaba como muy contento, muy emocionado, que por fin aquí tengo la muñeca famosa, japonesa y demás, pero no contó con que, o sea, ya tenía una niña en su casa, iban a empezar a pasar cosas raras encima de las cosas raras que ya pasan teniendo uno este tipo de objetos. Y hubo una noche que viéndola así de lejos podía ver cómo la muñeca estaba como retorciéndose de dolor. O sea, que los movimientos eran muy, muy bruscos. O sea, como si algo le dolía a la muñeca y se estaba, pero como si estuviera quemando, ¿no? Así se movía horrible. Y pues obviamente esta persona se asusta y dice, no, a ver, esto es cosa de mi imaginación, estoy como predispuesto a que este tipo de cosas pasen por la leyenda de la muñeca. No, a ver, ¿qué está pasando? Y se le acerca a la muñeca para comprobar si no era su imaginación, si sí era real lo que estaba viendo. Entonces se le acerca a la muñeca y efectivamente la muñeca estaba retorciéndose. Y bueno, cuando se le acerca así mucho, pues siente que algo se le clava en el pecho y Siri se acaba de activar sola. Muy bien. No entendí eso, ¿eh? Pues siente que algo se le clava en el pecho y Siri se acaba de activar sola. Ok. Pues se desvive este hombre. Obviamente ahí queda. Y la muñeca desapareció. No saben dónde quedó, no saben quién la tiene, no saben en dónde está, nadie sabe nada. Las pocas personas que llegaron a estar como, ya saben, en presencia de esta muñeca, en cuanto se aparecía por aquí o por allá, decían que no solo la muñeca se movía y hacía que pasaban ese tipo de cosas raras alrededor de ella, sino que reptaba o escalaba, como le quieran llamar, por las paredes y el pecho. O sea, si no es demasiado terrorífico que no tenga cara, que no tenga manos, que no tenga pies, discúlpenme eso. Ahorita no estaban haciendo eso los bichitos, estas chicharras o guijarras o como se llamen. Es cuando va a llover una disculpa, por más que cierra y todo el micrófono y todo, de todos modos se va a escuchar una disculpa. Entonces, pues a pesar de que esta persona pues tuvo un fin muy feo por culpa de esta muñeca, pues no supieron en dónde quedó. Hasta el día de hoy, el paradero de esta muñeca es totalmente desconocido. Ahora, obviamente esto se empieza como a correr la voz, correr la voz, y ya fue utilizada esta muñeca en varios videojuegos de terror. Así estilo como Slenderman, así más o menos. Y hay por ahí una leyenda, porque dicen que las personas que utilizan esta muñeca, dentro de sus videojuegos, dentro de lo que sea, los programadores, les empiezan a pasar cosas raras. Pero bueno, hay uno que dice que sabe de esta muñeca y que decide meterla en su videojuego que estaba haciendo como de terror. Y que, o sea, mientras estaba programando, se da cuenta que había como ya un juego hecho de esta muñeca que se llamaba como Hunt Noroco o caza Noroco o busca Noroco. Entonces, pues se pone a jugar y se da cuenta de que es muy parecido al juego de Slenderman porque era un bosque oscuro, así todo de noche y que simplemente en la pantalla decía como Find Noroco, o sea, busca Noroco y que estuvo ahí como media hora, busca y busca y busca Noroco y pues no la llevó por ningún lado hasta que ahí en el videojuego escuchaba como una risita. Entonces, pues ya voltea, se pone a jugar como otra hora y por fin dice que ve a Noroco y entonces lo de la pantalla de Find Noroco se pone a escóndete de Noroco. Entonces, pues va la persona corriendo y escuchaba que venía atrás la muñequilla y demás hasta que ya pasó un rato y se dice que cuando él creía que ya se había salvado, que ya había terminado juego, o sea, todo muy normal, pues si él era programador de videojuegos de terror, pues ya más o menos sabía cómo iba a estar el rollo que la muñequilla se le puso como que así en la pantalla así de grande que levanta así como la mano, porque pues no sé, no tiene mano según yo, pero bueno, que levanta y lo que traía aquí en la mano era la cabeza del programador que estaba jugando, o sea, era imposible que supiera y demás y que lo único que dijo la muñeca fue así como que dulces sueños, el juego se cerró y la computadora se apagó. Obviamente ya eso es una leyenda urbana sobre esta muñeca, pero, o sea, lo real se supone que es lo extraño que pasa si te estás involucrando con esta muñeca, así que se está saliendo la muñeca por acá atrás y está diciendo cosas mías, pues díganme en los comentarios por favor, porque yo soñé eso precisamente, así que, pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por esta leyenda japonesa, me gustaría que me dijeran en los comentarios si ya habían escuchado sobre ella, si ya han jugado un videojuego sobre ella y demás, espero que les haya gustado mucho, este video me costó una pesadilla y que casi mi almohada me ahogara, pero bueno, espero les haya gustado, les mando muchos besos, nos vemos al siguiente, los quiero mucho y les mando muchos besos otra vez, bye. ¡Gracias!